Acatando esta norma y este decreto nacional en Cúcuta, el sector nocturno ha señalado de manera reiterativa las afectaciones económicas que esta sanción puede tomar y piden soluciones a la administración municipal. Pilar Velázquez nos amplía la información a esta hora. Pilar, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Pues les contamos que por esta ley seca y según informes de Asobares, serían cerca de 3.000 a 3.500 negocios en Cúcuta y área metropolitana afectados por esta ley seca. 7.000 empleos se verían afectados con la ley seca tanto en Cúcuta como en el área metropolitana. Realmente el único sector que se ve afectado bajo este decreto y estas medidas es el sector nocturno. Todo lo que gira alrededor de esta actividad. Extender el cierre una hora más sería el preacuerdo, cerrando a las 4 de la mañana, según lo indica Asobares. Conversaciones concertadas con la administración municipal, hemos logrado que después de este fin de semana se logren algunos beneficios con respecto a los horarios en base a los eventos que vienen después de los comicios electorales. Asobares pide más efectividad de las autoridades, especialmente en las tiendas. Lo que son tiendas de barrio y tiendas de pueblo, por el hecho de aparecer, ser invisibles ante la base de datos de todos los organismos, pues allí se sigue trabajando normalmente sin ningún tipo de restricción y notamos que las autoridades de pronto son un poco permisivos. Recordamos que la ley se acaba desde mañana 26 de octubre desde las 6 de la tarde hasta el lunes 28 de octubre a las 6 de la mañana. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Mario Corredor. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias.